Música ¿Y por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No Pensé que mi ausencia de otros labios ella puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre es su pecho grabado de qué Y seré Lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No 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 Si te vas yo me muero No 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 Por amor de Dios quédate a mi lado No No Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me aleje no lo sé No No Si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Y en silencio yo lloré Otra vez No 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 Si te vas me muero Emociones, amor, desamor, venas y alegría todo disfruten No 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 Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios Amor de Dios quédate a mi lado Si te vas me muero Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontraré Si te vas me muero No te dejo escapar No 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 ¡Gracias!